Continúo con la presentación. Poca gente no conoce al profesor Gabriel Storch, profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También es director de títulos propios de porado de esta misma universidad. Ha sido, o es el encargado, de la asignatura de Introducción a la Lengua de Signos Española de la Universidad Complutense de Madrid, del grado de Logopedia. Ha sido secretario general de la Confederación Estatal, entonces Confederación Nacional de Sordos Españoles, y presidente del FESERCOM, miembro cofundador de la Red Universitaria de Docencia e Investigación de la Lengua de Signos y coeditor del sitio web culturasorda.org. Añadir simplemente que Storch fue uno de los coordinadores de la red y yo pues aprovecho la ocasión para agradecérselo, agradecerle el trabajo que realizó durante su coordinación. Solamente eso, gracias. Cuando quiera, Torcho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi ponencia va a versar sobre acreditación de intérpretes jurídicos de la Lengua de Signos en México, propuestas de futuro y experiencias de cómo han desarrollado este aspecto. Si no os importa, prefiero utilizar la lengua oral, con lo cual voy a dar continuidad a mi exposición a través de esa lengua. Muchas gracias. Ya digo, el tema es el de acreditación de intérpretes jurídicos, una experiencia que ha habido en México. Voy a, en la exposición, voy a hacerla en dos bloques. Una, la justificación de una especialización de intérprete jurídico, el porqué. Y dos, cómo se puede hacer. La necesidad de la interpretación y de la especialización jurídica es imprescindible, porque es cierto que los lingüistas y los juristas trabajamos con la misma herramienta, el lenguaje. Pero para los lingüistas el lenguaje es arbitrario, para los juristas no puede serlo. Los juristas somos bastante exigentes y precisos en el significado de los distintos significantes que utilizamos, por una razón, por la seguridad jurídica. Queremos saber de antemano siempre cuáles son las reglas de juego, no que venga el hermenéutico intérprete de turno y le dé el significado distinto. El artículo 3 del Código Civil español dice que las normas se interpretarán de acuerdo con su sentido gramatical, de acuerdo con el contexto en que se promulga la norma, de acuerdo con los antecedentes históricos y legislativos, pero añade, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma. Toda norma, aunque utiliza el lenguaje, porque es, diríamos, nuestra orma para trabajar, persigue unos fines y el fin fundamental es la realización justa o la solución justa a conflictos de intereses. Hablar de seguridad jurídica significa hablar de certeza, un intérprete, un intérprete, la experiencia nos lo enseña, si no tiene formación jurídica, no es intérprete, es mediador. Para que me entiendan, yo siempre digo, el abogado defiende intereses, el fiscal y el juez defiende la legalidad, con independencia de qué intereses estén en juego. Y el interés que más merezca protección, ese ganará el pleito. Pues el intérprete es más cercano al juez y fiscal que al abogado. Si yo voy a un juicio y me llevo mi intérprete, eso no es un intérprete, es un mediador. Y justifica que la otra parte lleve el suyo, porque no se fía del intérprete de la otra parte. Recordemos ese viejo dicho italiano de traductor e traditori, traductor traidor. El intérprete debe ser neutral y hay que buscar esa neutralidad a toda costa. Como el juez debe ser neutral, pensemos que un juez parcial, eso repela nuestro sentido de la justicia. Debe ser tan exquisitamente neutral que yo recuerdo, por ejemplo, en un juicio en el juzgado de lo social, antigua magistratura de trabajo, un trabajador de la Federación de Sordos de Madrid es despedido. Se pide intérprete y lo aporta la Federación de Sordos de Madrid, que es la que empleaba el intérprete. Lógicamente, impugné, se impugnó ese intérprete porque era empleado de la parte demandada. No se garantizaba la imparcialidad. Y de hecho, el movimiento asociativo pues ha tenido el cuasi-monopolio en la formación, titulación y contratación de intérpretes. Gracias a Dios, los propios intérpretes se están autoorganizando. Bien empresas, asociaciones, cooperativas o como autónomos. Ese es el camino. Cada uno, cada oveja, con su pareja y cada mochuelo en su olivo. Claro, saltan los sordos ya con ese exceso de metalingüismo. Dicen, no, es que la lengua seña es propiedad nuestra. Yo no, ninguna lengua es propiedad de nadie. Todas las lenguas son patrimonio de la humanidad. O es que yo tengo que pedir permiso a su graciosa majestad británica para organizar un curso de inglés. Por favor. Los sordos sí son, es cierto, consumidores de un servicio público. Y como consumidores, ahí sí, el movimiento asociativo tiene un papel de defensor del consumidor, pero no de organizador de los derechos del asociado. Esa es la primera cuestión. Hablar de seguridad jurídica significa hablar de certeza. Y hablar de certeza significa un conocimiento profundo, riguroso de los conceptos jurídicos que se manejan. Exige, por tanto, formación específica. Ahora me dirán, pero el intérprete debe ser abogado o jurista. No necesariamente. Debe tener unos conocimientos elementales, básicos, para saber moverse. No hace falta que sea un exquisito conocedor de la absoluta rigurosidad de los conceptos. Y ponemos siempre como ejemplo que cuando uno le preguntan en juicio ¿usted ha pagado la hipoteca? Y el intérprete eso lo traduce. Y el otro dice yo no le he pagado la hipoteca. Los juristas solemos decir vaya barbaridad. Las hipotecas no se pagan. Lo que se pagan son las deudas garantizadas con hipoteca. La hipoteca no es una deuda. Es una garantía. Pero bueno, en el lenguaje vulgar entendemos perfectamente qué es lo que estamos diciendo. Y el intérprete cuando lo traduce lo traduce de manera comprensible. Pero eso ocurre también con el mundo de los oyentes. Ningún problema por ahí. porque realmente quien va a hacer la calificación jurídica precisa va a ser el operador jurídico. El juez, el fiscal, el notario, etcétera. No es necesario por tanto que el traductor jurado incluso sea un profesional del derecho. Pero es conveniente. Cuanta más formación se tenga mejor. Más calidad hay en la traducción y en la interpretación. en la Universidad Complutense concretamente en el curso 2002-2003 aparte de otros títulos propios propusimos y se impartieron dos años dos promociones de intérprete jurídico como especialización. Dos promociones que salieron magníficos alumnos magníficos egresados con mucha experiencia como intérpretes y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque la siguiente propuesta no hubo más que un alumno matriculado. Lógicamente con un alumno funcionando los títulos propios por la regla de la autofinanciación volvemos a la historia del coste cero pues no hay manera. Además una cosa que se observa en más de una intervención Inmaculada ha hecho mención esta mañana ha habido alguna mención cuando sale un curso nuevo de lo que sea llámese título propio llámese máster ciclo formativo de lo que sea como es novedad todo el mundo se apunta. Al segundo año más o menos se consolida al tercer año morimos de éxito. Ha ocurrido en todas las propuestas ¿por qué? Porque cuesta. Generalmente los títulos propios son caros los que nosotros ofrecemos de 360 horas cobramos 1200 euros de cuota Juan es el título propio más barato de toda la universidad Complutense si vamos a un título propio de business o de gestión de recursos humanos cobran 6.000 o 9.000 euros porque yo estoy pensando un poco en la extracción social del alumno candidato generalmente de clase media más bien baja que media gente humilde que no se puede costear una matrícula cara es gente vocacionalmente suelo equiparar al intérprete con el trabajador social son las dos profesiones más vocacionales que conozco se vuelcan enamorados de su profesión pues bien esa experiencia adquirida pues también se han impartido títulos propios de intérprete en general de mediadores desde hace dos años de docentes que hice mención en mi intervención esta mañana esa experiencia no ha sido posible sino gracias a los profesores sordos quiero mencionar ya de antiguo pues Setefidia Nieto Carlos Vázquez Sonia Luque aunque no es sorda es como si fuera sorda Sonia Luque como intérprete forma mediadores otros ocasionalmente Mónica esta mañana intervino también fue profesora en fin no quiero omitir porque la lista es larga gracias a ello salieron los cursos porque yo solo he sido un facilitador bueno pero por eso de que alguien figura en internet lo que sea pues me invitaron hace dos años a ir a México a unas jornadas de sensibilización y educación a los cuatro años después me invitaron otra vez el año pasado y un intérprete mexicano que sabe lengua de señas española y es traductor de inglés a español vive en el mundo de la traducción es intérprete del presidente de México personal intérprete personal del presidente de México pues le comunica a Setefidia que están organizando unas jornadas y le manda un preprogram y Setefidia y dice donde si es formación jurídica acreditación de intérprete jurídico porque no José Gabriel ah que no había caído en ello inmediatamente recibo un correo que me piden el currículum envío el currículum digo que no está actualizado pero a ver si vale y efectivamente me invitaron para impartir tres talleres huyo una ponencia y además como hubo una protesta de sordos de que joe siempre los oyentes y a los sordos que nos parta un rayo pues se organizó en sábado fuera ya de la jornada oficial una conferencia para los sordos para que se tranquilizaran un poco porque claro si se trasladaba de acreditar intérprete no veo que pintan ahí los sordos porque no son intérpretes pero bueno ¿qué pasaba en México? ¿y por qué se organizó esa jornada? básicamente México es una nación de 120 millones de habitantes no cuento los emigrantes que son 50 millones más en 120 millones de habitantes en todo México solo hay 40 había 40 intérpretes acreditados ¿y por qué? la acreditación México tenía un sistema procesal el sistema continental europeo o francés que es el sistema español y muy recientemente hace dos o tres años se promulgó una ley por la que se modifica el proceso penal y por lo tanto se adopta el procedimiento del juicio oral norteamericano y en el sistema procesal norteamericano los barris los que actúan después de la barra deben estar acreditados abogados peritos testigos jurados jueces etcétera y se han encontrado que en todo México solo había 40 intérpretes acreditados consecuencia cuando había sordos ya como imputado investigado reo o o como víctima pues han tenido que suspender muchos juicios entonces el propio poder judicial a través del tribunal electoral del distrito federal y la suprema corte de la nación ha organizado una jornada muy intensiva de una semana de formación jurídica elemental a los intérpretes que se desempeñaban como tales y pasado el correspondiente examen el último día se les acreditaba se matricularon 60 alumnos aprobaron 40 con lo cual México ha duplicado el número de intérpretes acreditados parece por las encuestas que se han hecho con buen éxito y se quiere repetir de forma itinerante así aquí ha sido en Ciudad de México ahora se quiere hacer en Guadalajara Monterrey Puebla etc en distintas ciudades me han invitado ya para el año que viene pero yo como universitario tengo que ser crítico dije me parece muy bien para acreditar lo que hay pero esto no es lo deseable lo deseable es una normalización académica y como uno de los organizadores de esta jornada era la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México que con diferencia es la más grande de México y una de las más grandes del mundo dentro de su sección u oficina de posgrado nos han pedido auxilio porque nos han dicho sí nosotros estamos dispuestos a organizar curso pero no sabemos ni cómo ni cómo ni qué ni con quién no tienen profesorado no tienen investigadores no tienen plantilla están en pañales nosotros en ese sentido estamos muy adelantados ellos nos han adelantado porque la la política de acreditación la han hecho desde arriba muy bien hecho pero desde abajo no hay nada hay un instituto mexicano de lengua de señas acreditado por el Ministerio de Educación que es una asociación privada formada por profesores sordos e intérpretes me han pedido que se hagan propuestas pero me han dicho lo de siempre que no cueste dinero lo de siempre digo no lo que no cueste dinero me están pidiendo ustedes un imposible porque no son espíritus puros y tienen que comer los profesores y los intérpretes pero mi propuesta digo para empezar vayan ustedes creando títulos propios en colaboración con nosotros ya termino el título propio en colaboración con nosotros vamos a hacer una oferta ya estoy gestionando con el Instituto de Estudios Jurídicos ¿por qué también la necesidad? porque lo manda la ley una ley desobedecida la ley 27-2007 en el artículo 12-2 y el artículo 21 hablan de que la administración de justicia y penitenciaria harán cursos de especialización porque es obvio y evidente pero es que además una ley orgánica de 2005 perdón ya me están bailando decir sí de 2005 otra de 2015 y la ley de víctimas de 2015 exigen una formación especializada específica de los intérpretes son leyes desobedecidas concluyo con la vieja frase que decimos los juristas la diferencia entre un jurista y un político los políticos hablan de derechos los juristas hablamos de garantías porque lo que valen de los derechos no son las declaraciones que son retóricas sino las efectivas garantías y la garantía como son derechos prestacionales exigen dinero por tanto el papel del movimiento asociativo más que administrar los derechos de los sordos es defenderlo pero defenderlo haciendo y el consejo que doy es que hagan cada federación porque en España las competencias son transferidas a comunidades autónomas que hagan equipos profesionalizados de lobbying como hacen en Estados Unidos incluso despachos de abogados especializados en hecho que hagan lobbying en cada consejería de asuntos sociales para que en las leyes de presupuestos de cada año se implementen las partidas correspondientes porque habiendo partidas proyectos hay para todo si no hay dinero sin harina todo es moina muchas gracias